Hoy en Telepaís. Aguas Calientes sufre las consecuencias de los incendios. Sus pobladores apenas tienen acceso al agua potable y cada vez se dan más casos de enfermedades estomacales. 17.000 cabezas de ganado debilitadas a causa de la sequía. El Senasac visita las haciendas de la zona de Roboré para verificar los informes sobre la muerte de animales. Tawapag entregó 100.000 litros de agua para la Chiquitania. Además, la cooperativa garantiza el suministro que vaya a necesitar el avión supertánker que llegará a Santa Cruz para combatir los incendios. La AJ decomisó 52 máquinas. Una llamada anónima permitió intervenir una casa de juegos clandestinos en el centro de la ciudad. Asamblea de la Cruceñidad para el 29 de agosto buscan definir acciones con respecto a la defensa del voto y la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. El clima y los océanos se verán afectados. Expertos advierten que los incendios forestales que consumen la Amazonía tendrán efectos que se sentirán en diversos lugares del mundo. A las 19.45 llega Telepaís Central que desconoce... ¡Gracias!